El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. El sueño de paz para los colombianos dejó de tener tintes de utopía cuando en el año 1990 los guerrilleros del M-19 dejaron sus armas y dieron paso para la creación de la nueva constitución para los habitantes de este país. En resumen, los esfuerzos por la paz comenzaron en 1982, cuando el entonces presidente Belisario Betancur ofreció un indulto a las FARC, hicieron acuerdos del cese al fuego, reformas políticas y cambio de discurso. Su sucesor, Vigilio Barco, creó la estrategia mano tendida, pulso firme, con la que en lugar de avanzar se rompieron los acuerdos del cese al fuego y se fortaleció el conflicto. Después se dieron los resultados antes comentados. En 1991, cuando llegó al poder César Gaviria y Ernesto Samper, en 1994, también se crearon sus propias iniciativas con las guerrillas de la FARC y el ELN. Con ellos se negocia en el exterior y se comienza a pedir despeje militar. Pero fue en 1998 cuando el entonces candidato a la presidencia, Andrés Pastrana, se reúne con Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo y Jorge Briseño Suárez, y renace la esperanza que lo llevó a la presidencia. Ahí nos detendremos un instante para hablar de paz. La paz en Colombia es darle oportunidades a la gente. Es el arte que conlleva a la unión de los pueblos. Cuando nuestro pueblo tenga la posibilidad de gozar de manera efectiva de sus derechos fundamentales, hemos alcanzado la paz en Colombia. Hablan algunos líderes de la zona del país que fue la esperanza de paz y hoy aseguran la víctima del engaño, abandono y la estigmatización. En el interior del país hemos visto todo San Vicente como si fuéramos delincuentes. Aquí es narcotráfico por todo lado y guerrilla por el otro lado. Usted viene de San Vicente, es un guerrillero más, pero no, aquí ya vemos gente amable. Se cumplieron 10 años del proceso de paz con las FARC, que se conoció como la zona de distensión, y por eso Infrarrojo se desplazó desde Medellín hasta el departamento del Caquetá, a una distancia considerable para buscar las huellas y consecuencias de la paz soñada en el Caguán y en todo el país. Asumimos el reto, llegamos a la capital del departamento del Caquetá, Florencia, una ciudad en crecimiento y en donde sueñan vender su riqueza natural, cultural y económica. Estamos en un proceso de transición. Eventos que se han llevado a cabo en nuestro departamento hacen parte de nuestra historia, eso nos fortalece. Quedamos ante los ojos del país y del mundo entero como el municipio símbolo de la guerra en Colombia. Hay que decir que mientras estábamos en estas calles y nos preguntaban sobre nuestro destino, la gente se miraba entre sí y no nos decían nada. Algunos sí nos advirtieron sobre el peligro de emprender vías hacia San Vicente del Caguán, tres horas en carretera. Cuando tú dices voy para el Caguán, tu papá te dice no vayas por allá, qué peligro, qué miedo. Y mucha gente que viene por primera vez, sus papás, sus familiares se la pasan llamándola. ¿Cómo estás? ¿Ya llegaste? ¿Qué ha pasado? En carretera nos encontramos con un puerto turístico, retenes militares, horas en navía, historias sobre atentados recientes a los transportadores de petróleo, recuerdos del sitio donde secuestraron a la ex candidata presidencial Ingrid Tancur. Tras la llegada a nuestro destino observamos quizás una economía próspera por la cantidad de negocios y gente en la calle, un pueblo en apariencia pequeño porque su extensión más grande es hacia las zonas rurales y en especial los recuerdos de quienes fueron testigos silenciosos de un proceso de paz que les partió en dos su historia. Es duro porque a nosotros nos la trajeron de un momento a otro, ni siquiera fue consultado y eso fue de un momento, es decir, en menos de un mes. Sin haber nacido ya la gente de San Vicente del Caguán, la gente de la región la veía como un fracaso. Antes del despeje nosotros vivimos algo maravilloso aquí, o no sé, aquí nosotros nunca conocimos la guerrilla antes del despeje. Que aquí el señor Manuel Marulanda Vélez nunca llegó aquí al municipio a andar por las calles del municipio, o de pronto llegó en sus carros de vidrios oscuros, de pronto sí, pero nunca lo vimos personalmente dentro del municipio, nunca lo vimos dentro del casco urbano. Y el Monobujo sí hacía sus reuniones acá en un colegio, de pronto llegaba a hacer reuniones, pero pues las personas que iban eran muy pocas. Es un pueblo que ha tenido que soportar diferentes conflictos, siempre marcados por la violencia, entre ellas la política entre liberales y conservadores. Además hay que tener en cuenta que algunos de sus habitantes son población desplazada y que dicen que antes de la zona de distensión ni existían en el mapa. La otra parte que es lo que más marca, identifica a los ambicentunos, por muchos factores, es la zona de distensión. Primero porque se dispara el índice de la población, es decir, en tres años más o menos se reciben 15 mil habitantes. Un escenario que impactó fue el consejo donde sus integrantes deben usar chalecos antibalas. En San Vicente, la sombra de la guerrilla y recientemente de otros grupos es constante. Hay un dominio todavía total de la FARC en la población, todavía se sigue mirando que se cobran vacunas, todavía se sigue el boleteo en los campos, en algunas regiones, cobrándole a los campesinos multas por X o Y motivos. La guerrilla le cobra a todo comerciante y ganadero de San Vicente del Caguay. Eso es de conocimiento público, es una situación de alguna manera que constriñe y que obliga a los ciudadanos de San Vicente del Caguay a hacerlo. La guerrilla de las FARC ejerció control o ha ejercido control en esta tierra durante muchísimo tiempo. Esto termina de alguna forma también infiltrando de pronto culturalmente a la gente de la región. Aunque ellos quieren que les documente y que repita que son un municipio ganadero, en sus palabras, la primera zona del país en producción ganadera. 600.000 litros diarios de leche producen en San Vicente del Caguay, alrededor de 300 toneladas de quesos semanales y alrededor de 500 reces gordas diarias con destino mataderos salen de San Vicente del Caguay. Eso nos ha ubicado como el municipio más productor de ganado en todo el territorio nacional. Pero estas fotografías, las imágenes de prensa, los diferentes sentimientos y sencillamente la memoria, los asociará siempre a un proceso que fue la esperanza para el país y que tras 10 años, el país conoció declaraciones de sus protagonistas aceptando culpas y señalando otras. A mí nunca, por ejemplo, Nicanor Restrepo, que ver el hombre que manejaba las negociaciones, directamente la guerrilla le dijo o nos enteramos de problemas que existían en la zona de extensión. O inclusive Fabio Valencia, que fue un hombre que se sentó en la mesa, fíjese usted, inclusive a Fabio Valencia, el exministro del presidente Uribe, lo despidieron con trago y con baile. Es decir, yo creo que el doctor Valencia, si hubiera sabido que había problemas en la zona, pues no hubiera aceptado eso. El ejército nunca nos hizo mención a nosotros de que había secuestrados en la zona o de que se estaban delinquiendo el interior de la zona. Porque si eso hubiera sido así, los que terminábamos juzgados eran los comandantes del ejército, de las Fuerzas Armadas y el presidente de Colombia, quienes eran encargados al interior de la zona de extensión de que no sucedieran eran las FARC. Pero por fuera del perímetro de la zona de extensión era el ejército de Colombia. Por lo tanto, si se hubiera sucedido un hecho que implicaba haber llevado secuestrados, habían tenido que pasar por retenes del ejército. Por lo tanto, en ese caso, el general Mora es el que tenía que dar respuesta. Como comandante del ejército en esa época, tengo la tranquilidad de conciencia de que siempre demostré, hablé de la preocupación de lo que estaba pasando en la zona de extensión, del abuso que estos tipos estaban haciendo, del aprovechamiento que estaban haciendo, de todo lo que estaba pasando con los secuestrados, con la droga. En fin, todas esas cosas se las pudimos decir al gobernante y al presidente en su momento, con claridad, con personalidad. Habían los suficientes argumentos para terminar la zona de extensión. En el Caguán, el presidente Pastrana me parece que ingenuamente creyó que la guerrilla iba a deponer las armas. Éxitos, avance o fracaso, lo cierto es que desde reconocer que los que estaban asumiendo las consecuencias y en los que nadie pensó, fue en ellos, en los ambicentunos, que convivieron con el grupo armado ilegal durante tres años prácticamente como su única autoridad. Ser en la guerrilla era algo de miedo, al principio. Después, ellos llegaban a, yo fui presidente del barrio Hernández prácticamente 10 años, con un comandante que le decían Gareca, que era el que arreglaba aquí las calles del municipio, con él se nos pusimos de acuerdo para pavimentar varias calles. También hay que decir que el tejido social, esa parte fue roto durante esos tres años, porque adquirió el hombre una nueva forma de pensar y de actuar, especialmente para la juventud que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque muchos en tres años aprendieron a convivir, a manejar armas y sobre todo a recibir ese discurso, la influencia del discurso revolucionario. El miedo era más latente entre los habitantes del pozo, sitio oficial para las negociaciones. También nos desplazamos hasta allá a pesar de las advertencias y nos sorprendimos por los hermosos paisajes, por una carretera en condiciones insuficientes, porque a pesar de que pasaron 10 años, aún impera la ley del silencio entre los habitantes. Algunos se escondieron cuando vieron la presencia de la prensa. Fue muy bueno el diálogo con la guerrilla y todo eso, pero no se llevó a cabo porque el gobierno se da cuenta que la regla estaba jugando sucio, que te daba la piedra y escondía la mano. Aquí era bueno para todos los que ingresaban detrás de ellos, pero nosotros como no ingresamos, entonces nos humillaban mucho. Cada rato me decían que yo qué iba a hacer a lo que ellos tomaron el poder. Olvido es un sinónimo de los pozos y de San Vicente del Caguán. Así luce el puesto de salud. Me dan un puesto de salud que no lo tenemos. Con colegio, donde hagan todos los cursos hasta el 11, no lo hay. Sería lo primordial. Los pozos no tenemos un encantarillado. Pocas palabras para quienes vieron desfilar en sus narices personalidades de todo tipo, con la misma esperanza de paz, pero todos al final... Todo quedó abajo otra vez. No se volvían a recordar de esta región. Al regreso de comerciales estuvimos en la antigua inspección. No se pueden perder cómo está en este momento. Este sitio fue conocido como la antigua inspección de los pozos, que fue construido en tiempo récord dentro de la zona de distensión para facilitar las reuniones de los delegados internacionales, de las FARC y el gobierno, y en los que se concretó un acuerdo de 13 puntos titulado el Acuerdo de los Pozos. Ellos pedían una asamblea constituyente. No hay condiciones para una asamblea constituyente con relación al tratado de paz. Por ejemplo, pedían un tipo de inserción en la sociedad. Hoy luce así, abandonado, con rastros de violencia tras enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército que lo adecuó como base militar. De allí las trincheras y las ruinas que provocó un artefacto explosivo. Estar aquí se siente nostalgia de un sueño mancomunado que se supuso se iba a alcanzar. La antigua inspección de los pozos está vacía. Ni las banderas están allí. Parece un territorio de nadie. Ahí no hubo ninguna consulta de carácter militar con las circunstancias que se estaba viviendo en el país. Yo creo que veníamos en el país, y especialmente las fuerzas militares, de una serie de acontecimientos, de hechos, que podríamos calificarlo como de golpes, de derrotas en el campo militar. Más de 7 millones de colombianos dijeron, vamos a votar por la paz. Ese fue el mandato que se me dio a mi gobierno. Tratamos de hacer la paz con la FARC. Desafortunadamente no lo entendieron. Yo creo que la FARC perdió una gran oportunidad. Lo que duele es que habían unas condiciones posiblemente difíciles de volver a encontrar con relación a cómo se podía avanzar hacia la paz. Yo creo que las FARC, en concreto, cometieron un error histórico. La experiencia fue aprobada en 1998, pero la ejecución fue en el 99. Fueron 42 mil kilómetros cuadrados entre los departamentos del Meta y el Caquetá que fueron desmilitarizados. Para el ejército fue casi que una humillación salirse del batallón cazadores. Más allá de los datos y de los hechos que los colombianos recuerdan, el símbolo de lo que fue los diálogos se puede resumir con esta fotografía que ocurrió el día de la instalación oficial de los diálogos en la que el jefe de la FARC, Manuel Marulanda, no cumplió con su cita. Algunos analistas afirmaron que era el vaticinio de lo que iba a ocurrir. Lo más importante ese día no era la foto de Andrés Pastrana y Tirofijo en frente a la comunidad internacional y a los medios de comunicación. Tan yo tenía la desconfianza de Tirofijo que yo llevaba dos discursos. Después, ante lo que consideraron algunos analistas como de oído sordo, la FARC secuestraron a Jorge Eduardo Hechem. Y en pleno rompimiento de los diálogos a la excandidata presidencial Ingrid Betancur y su fórmula a la vicepresidencia Clara Rojas. El sueño terminó y fue la hora de volver a la realidad. Esa fue la circunstancia que dio pie para terminar la zona de extensión. Pero durante el proceso hubo dos, tres, cuatro, cinco y más circunstancias, iguales o peores. Era como el fin del mundo. De mucho miedo porque en esa noche salían, aquí llegaron y no es de ocultarlo aquí a este municipio. Para el despeje llegaron muchos carros robados, como le llaman torcidos. Y aquí a Cualmás se compró su carro porque obviamente que eran camionetas de millones y venían y las dejaban a muy bajo precio. Ese día, esa noche, todo el mundo corría a botar los carros, a quemarlos. Yo creo que si el río hablara, diría cuántas motos hay en ese río. Acabada la zona, pues vinieron los proyectos, digamoslo así, las represalias contra algunos pobladores, algunos comerciantes, la muerte de algunos ganaderos. Sin que se malinterpreta, paradójicamente ellos consideran que les iba mejor cuando estaban viviendo en el proceso porque al menos alguien se acordaba de ellos. Algunos aceptan que con la guerrilla se sentían más seguros y el municipio se potencializó económicamente. ¿Qué es lo que uno más extraña? La zona de extensión. La zona de extensión, por el hecho de estar la guerrilla en esta zona, pues vivía en una paz, de una paz de cierta manera en teoría. Porque en la práctica sabíamos que habían desapariciones, la guerrilla reclutaba menores, pero aquel que no debiera nada a nadie vivía tranquilo. El tema de hurtos, robos, atracos, eso en la zona de despeje nunca existió. La gente tiene una sensación de que en esa época hubo mayores condiciones de seguridad de las que hallaban, que es una cosa contradictoria, que no debería pasar. Para nadie es un secreto que la economía en San Vicente del Caguán durante esa época se transcurría de manera legal y de manera ilegal indirectamente. También el negocio del narcotráfico influyó en esta región. Eso hizo que de una u otra manera San Vicente cogiera fama de que aquí el que venía se enriquecía. Después del corte, algunos se preguntan sobre el doble juego de la FARC. Liberaron secuestrados, pero al tiempo atacan a los ciudadanos encargados de transportar el crudo desde San Vicente del Caguán hacia Florencia. Estas imágenes volvieron a ilusionar el país. Las FARC declararon que dejarían a un lado la práctica del secuestro extorsivo y además dejaron volver a la vida 10 policías y militares en su poder. Historias que a diario nos convencen de las aberraciones que comete el grupo armado ilegal. La guerrilla en este momento tiene dos estrategias. Una estrategia de ablandar los corazones y de ablandar la opinión pública para que sean aceptados. Y una muestra son los constantes ataques a los vehículos que transportan petróleo desde los pozos hasta Florencia. Además de todo lo que ha padecido la zona, ahora les toca manejar la situación con el auge de la explotación petrolera. Cerca de 80 transportadores dicen que no están dispuestos a hacerlo más hasta que las FARC comprendan que ellos no hacen parte de la petrolera que desde hace dos años explota el territorio. Las condiciones de trabajo son difíciles por los riesgos que hay que correr. La verdad los compañeros tienen miedo de seguir transportando el crudo porque el asesinato o la muerte de nuestro compañero nos ha perjudicado emocionalmente a todos y nos tiene con mucho miedo de seguir con la operación bajo estas circunstancias de riesgo. Hasta que no se llegue a una mediación por parte de la Cruz Roja o de alguna entidad que quiera ayudarnos, nosotros no volvemos a transportar crudo. Allí curiosamente es donde ahora está el petróleo y encuentran varias dificultades, entre ellos pues que hay grupos al margen de la ley que evitan a toda costa que se puedan desplazar las caravanas. Hasta antes de Semana Santa un grupo de la Brigada Decimosegunda custodiaron la caravana que se desplazó con el crudo. La brigada tiene a disposición de la seguridad del 52% de las tropas de la Brigada 12 para el acompañamiento y la seguridad en los puntos críticos. Con tanquetas se blindan de los ataques del grupo guerrillero. Nosotros como fuerza pública la dotación que nos da el ejército nacional, nuestros chalecos, nuestros fusiles, ametralladoras y nuestros vehículos blindados. Básicamente es el bloque sur del grupo terrorista de las FARC en donde tiene cierta injerencia en este departamento. Quisiéramos hacer un llamado a los señores de las FARC para explicarles que nosotros no hacemos parte de la petrolera, que al atacarnos a nosotros no nos perjudican a la petrolera, sino a nosotros como transportadores, como pueblo. Porque los carros son de nosotros, personas de la región, personas de bien, que no queremos ni perjudicar a uno ni perjudicar a nadie, sino simplemente ganarnos el sustento de nuestras familias. Los departamentos del Meta y Caquetá están tratando de definir la propiedad de una tierra que, como lo hemos demostrado a lo largo del programa, está olvidada al parecer para unas cosas. Es un espacio que está en litigio y como tanto pues hay que tener su proceso jurídico y hay que llegar hasta las últimas consecuencias para poder rescatarlo verdaderamente. La mayoría, por hablar del 70% de las fincas que hay en San Vicente del Caguán, no son tituladas. No posiciona lo que ha pasado con la petrolera, que en procesos de dos años han logrado la expedición de licencias ambientales para la exploración y la explotación. Tenemos conocimiento que en el Caquetá existen más de 500 concesiones para explotar petróleo. Aún el agua que se toma la compraban aquí y la traen desde Bogotá o de otras partes del país. O sea que es un problema porque inclusive aquí hay una cantidad de volqueteros, gente que de pronto tienen una o dos volqueticas y eso es un problema para que le generen empleo a esa gente. Esa es una situación por supuesto que ha generado grandes daños a estas empresas que se han dedicado a la industria del petróleo. Pero también hay otra realidad en el campo mineral energético y es la falta de responsabilidad social y ambiental de las empresas petroleras en su labor de extraer el petróleo en el municipio de San Vicente del Caguán, que ha generado un malestar en toda la ciudadanía. Ese es otro de los conflictos que deberán asumir y resolver, no sin ante lograr que se les quite el estigma. Estos municipios, estas regiones han sido fundamentales en la historia del país, en la historia de ese conflicto. También puede ser desde estas zonas, desde donde salga una propuesta seria de cómo se debe construir la paz en el país. La paz. Aquí la mayoría de nosotros hacemos hechos de paz como a través de la misma convivencia. Es un sueño que todo el mundo quiere. Nuestro grano de arena para la paz. Pedimos al gobierno nacional sencillamente más participación, mucho más apoyo económico, que por favor hagan presencia con los organismos para nosotros poder sacar adelante este municipio. El alcalde anunció que buscará las herramientas jurídicas para que el Caguán se le considere como otra víctima más del conflicto armado. Porque como alcalde entendí todas las consecuencias negativas que le quedó a un pueblo que lo único que hizo fue prestar su casa para sacar adelante un proyecto tan esperanzador como fue la zona de despeje. Y yo dije, no más, el pueblo de San Vicente del Caguán no puede seguir permitiendo que se le trate como el paria de la historia política de Colombia. Y mientras ellos esperan que alguien le reconozca su esfuerzo por la paz, cada cual saca sus propias conclusiones del proceso que ilusionó a todo un país. Yo soy un hombre de paz. Yo tomé una decisión de vida. Cuando el pueblo colombiano me elige por hacer la paz, esa fue la decisión que tomé. Y yo siempre he dicho, lo fácil es hacer la guerra, lo difícil es hacer la paz. Y la paz no se hace con los angelitos ni con frailes franciscanos. La FARC y cualquier grupo guerrillero al final son absolutamente unos delincuentes criminales. Los que sufren las minas, los muertos, el secuestro, el ataque a los pueblos, a las poblaciones como vemos en la televisión, es la población civil. Y entonces el concepto de paz está identificado con el conflicto que nosotros estamos viviendo. El que hayamos tenido algunos fracasos no significa que no podamos avanzar en esa dirección. A mí lo que me parece más importante es que aprendamos de lo que hemos vivido. Colombia sueña con la paz, pero ellas también sueñan con conocer la suerte de sus hijos, civiles de los que pocos se acuerdan. La guerrilla debe responder por múltiples civiles que están en sus manos y por muchos otros soldados que los capturaron, los echaron mano estando en licencia y que no aparecen en las listas. La mayoría de esos secuestrados están muertos y otros aún siguen en manos de ellos. ¿Dónde están? Que por favor, ya si Dios quiere salimos de los policías y soldados secuestrados, ahora quedan nuestros civiles, desaparecidos y secuestrados, de la guerrilla, paramilitares, etc. Entonces necesitamos que nos ayude el gobierno. Que Dios lo proteja, que Dios lo bendiga, que lo tenga con buena salud y Dios permita que vuelva a mis brazos vivísanos y un hachaque así como se lo llevaron. Y pues mi nombre es María Susana Lugo y mi número de teléfono es 321-297-2038 por si quieren llamarme. Esa es la paz uñada. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.